Mi pierna derecha la pierdo en ese accidente. Todos los días los tiran el químico encima. Las horas laborales son demasiado, los exigentes son demasiado y sin ninguna garantía. El camión se volcó hacia la izquierda, derecho, perdón. Y toda la gente quedó al lado de la izquierda y me cayó encima. ¿Alguna vez se han preguntado en qué condiciones trabajan las personas migrantes a las que vemos todos los días en los supermercados y tiendas de bajo costo, en las obras de construcción o en los cultivos de la zona norte de Costa Rica? Un equipo de Confidencial, La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radios UCR nos unimos para responder a esta pregunta. ¿Qué y quiénes están detrás del atropello de los derechos laborales de algunos de estos trabajadores? Hablamos con Delvis, un nicaragüense en Costa Rica que trabajaba para una piñera hasta 2016. Nos contó que ahí le obligaron a realizar una labor que no le tocaba. Yo le dije al encargado que yo no contaba con la experiencia para realizar el trabajo y menos sin el equipo, ¿verdad? A lo cual él me dijo que no. Las órdenes que había era de que o hacía el trabajo o al lado afuera de ese portón había 100 personas o más que ocupaban ese trabajito que yo tenía. Sufrí una descarga eléctrica de tres transformadores. Eso fue lo que me llevó a estar 19 meses en el Hospital del Trauma. Mi pierna derecha la pierdo en ese accidente. La pierna quedó totalmente calcinada, de rodilla para abajo. No tenía flujo sanguíneo. Cope Piña, como dijeron en la reunión, Cope Piña no es culpable de lo que te pasó en el trabajo ese día. Me dice que el culpable es el jefe inmediato. Delvis asegura que ante el accidente quienes le contrataron se lavaron las manos. El señor este, el abogado, y me sale con que, y ahí este papel y yo éramos dos cosas que no servíamos para nada. Ante la consulta sobre el caso, Cope Piña remitió una respuesta en que se alega que el accidente laboral que provocó la amputación de la pierna de Delvis fue ocasionado por lo que califican como una falta de cuidado del trabajador. Lo que le pasó a Delvis no es un caso aislado. Peones de varios sectores como las piñeras, construcción y los supermercados de bajo costo del Valle Central sufren otras violaciones a sus derechos. Cutris y Pital son distritos del Cantón de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica, justo en la frontera con Nicaragua. Ahí es común encontrar hectáreas y hectáreas de cultivo de piña. De hecho, Costa Rica es el mayor exportador de esta fruta en el mundo. Si estás en Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, es muy probable que encontres piña de Costa Rica en el supermercado. La cultivan sobre todo nicaragüenses que emigran de su país por falta de trabajo y por la crisis económica, social y política. Los trabajadores migrantes son indispensables para la economía de Costa Rica. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aportan un 11% del Producto Interno Bruto. A pesar de esta importantísima contribución, sus derechos no siempre son respetados. Las condiciones diarias son pésimas, pésimas. Nosotros agradecemos porque tenemos el trabajo, pero es inevitable que no vamos a notar el descuido que hay para los trabajadores de parte de los empresarios que quieren. Por ejemplo, ahorita tenemos una temperatura demasiado alta y no los dan ni hidratantes. Todos los días andamos en medio del químico, todos los días los tiran el químico encima. Y eso es demasiado delicado porque el químico lo traemos en la ropa y lo venimos a tirar adentro, donde están nuestras familias. El que está más frecuente, el accidente más frecuente que hay ahorita son los rayos. El rayo persigue mucho a las personas en la piña, porque la plantación de piña tiene un nivel. En cambio uno anda parado a la hora de una tormenta, entonces el rayo lo usa como antena. En esa finca ahorita acaba de morir uno, pero allá en las de Puerto Viejo. La figura del contratista que usan algunos empresarios para diluir su responsabilidad ante los derechos de las personas trabajadoras es una que Carlos ha visto con mucha frecuencia en los 18 años que lleva trabajando en piñeras. En teoría, un contratista puede ser una persona física o jurídica que ejecuta una obra o un servicio a cambio de un precio pactado y en un tiempo determinado. Los contratistas suelen subcontratar a su vez a otras personas para que sean ellas quienes hagan el trabajo. Es básicamente una figura que funciona como intermediario entre la empresa y los trabajadores. El problema, según los testimonios que recogimos, es que los contratistas no siempre garantizan a los trabajadores que les respeten sus derechos, el pago justo, seguro médico, el aguinaldo, vacaciones y tampoco su integridad física. Los que trabajamos con los contratistas no los dan equipo de protección. Hay que andar peleando para que le den equipo de protección a uno. Nosotros tenemos que trabajar así y andar con el gran cuidado porque ni la finca responde por eso ni el patrón de nosotros que es el contratista. Entonces, en la práctica lo que hay es un uso abusivo y muchas veces fraudulento de la figura del contratista que, repito, no es tal, sino más bien esconde la figura del intermediario. Y por esa vía, las empresas principales, que son las grandes empresas agrícolas, las bananeras, las piñeras, evaden todo el régimen de responsabilidad laboral. Se lo quitan de encima todo. De acuerdo a un contratista que trabaja desde hace seis años bajo esta dinámica en Boca Arenal, en la zona norte, no todos sus colegas operan de forma responsable. En la zona, no todos los contratistas le van a aceptar una entrevista para decir ninguno. ¿Por qué? Porque la figura del contratista, incluso para muchas fincas, es un estafador. Es la persona que toma a la gente y la explota. Los empleados quedan en un limbo, pero les da miedo reclamar o denunciar. En el país ha causado gran indignación un video que muestra la brutal agresión física sufrida por dos trabajadoras de la tienda de ropa SIR. Las víctimas son nicaragüenses, como buena parte de los empleados que trabajan en tiendas y supermercados de bajo costo. Estos comercios usan también con frecuencia la figura del contratista, quien según los denunciantes no les entrega el salario completo, no les brinda prestaciones y tampoco les da seguro social. Hablamos con otros trabajadores migrantes que denunciaron el maltrato y la violación a sus derechos en dos supermercados de Alajuela. Trabajamos todos en horas al día, sin ninguna garantía, sin ninguna protección médica, sin aguinaldo, sin pago de vacaciones, sin pago de horas extra. Otro sector en el que los trabajadores nicaragüenses son esenciales es la construcción, donde también a veces quedan expuestos a accidentes. En octubre pasado, en Playa Flamingo, Guanacaste, un camión con 22 trabajadores nicaragüenses a bordo se volcó cuando eran trasladados a Piñados, en la parte de atrás del vehículo, hacia el lugar de la construcción. El arquitecto que contrató a los trabajadores nos explicó que la obra se hallaba en un sitio inaccesible, por lo que decidió pagarle a un camión para el traslado. El arquitecto nos aseguró que los trabajadores de su construcción gozan de todas sus garantías, sin embargo, cuando le preguntamos si los trabajadores seguirán viajando en el mismo camión del accidente, nos dijo que sí. El accidente lo provocó en varias condiciones, el poco cuidado de mi parte en el asunto de decir nada más, ok, necesito ese transporte, y ni le pregunté a él si tenía el permiso para transportar trabajadores. ¿El transporte continúa? Sí, se continúa pagando. El desamparo por parte de las empresas, de los contratistas y hasta del Estado, cuando no se garantizan condiciones laborales dignas, tiene consecuencias graves en la salud de estas personas. En el área de emergencia en el Hospital de los Chiles, Cantón Fronterizo con Nicaragua, el 99% de los pacientes con problemas renales son personas trabajadoras del sector agro. Muchos trabajan y aguantan la enfermedad, porque el hambre es más grande que esa enfermedad. Por el tipo de trabajo y todo, uno los ve, cuando ya llegan a cierta edad, también quedan muy, muy circulados. Puede creer, yo entré sano a las piñeras y soy diabético, soy hipertenso, padeco de todo. Azúcar, presión alta, colesterol, ácido úrico. ¿Qué más me hace falta? Morirme nada más. No hay una vigilancia de parte de las autoridades competentes para que vigile las empresas a ver si están cumpliendo con los reglamentos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Estar que listo. No nos podemos organizar porque la gente tiene miedo. Porque la única forma de hacer visible esto es organizándonos. Gran parte del debate público en Costa Rica se ha centrado en asociar estos atropellos laborales únicamente a perpetradores de ciertas culturas o nacionalidades. Lo cierto es que hay un sistema que permite estas violaciones sin mayores consecuencias, en donde se abusa y se distorsiona la figura del contratista y en el que todos se lavan las manos y el trabajador queda vulnerable. Los empleados de estos sectores, por ser en algunos casos extranjeros e indocumentados, denuncian poco por miedo a perder sus trabajos o por sufrir algún otro tipo de represalias. Así, en un laberinto sin salida, los trabajadores quedan atrapados y sin derechos.